Hola, peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Pues, algo que hemos subido nosotros, ¿No? Hace unos días, es sobre la relación que mantuvo Sebastián Tamayo junto a Sofía León, ¿No? Su expareja, supuestamente, no sabemos si ellos han terminado, supuestamente, Sebastián Tamayo dice que sí. A muchas personas le ha afectado. Nosotros no hemos mencionado absolutamente nada malo. No hemos dicho cosas que no son. Simplemente era una suposición, ¿No? De un supuesto, de un habría, ¿No? Eh eh la posibilidad de acuerdo a lo que mencionaba Carolina Jaume. Ahora también por su parte creemos que Carolina Jaume muchas veces también nos ha dicho la verdad con respecto a varios temas. Y ponemos en la balanza si creerle a Sebastián o creerle a Carolina Jaume. El beneficio de la duda siempre está para los dos. Pero hay una información que me ha llegado eh a la acá en mi en mi bueno por por Instagram y hemos corroborado que existiría la posibilidad de que la ex eh de Sebastián Tamayo Sofía León podría entrar a eh desafío de la fama. Sabemos que faltan unas tres a cuatro semanas que termine el reality. Supuestamente ya no iba a entrar nadie más, pero cabe la posibilidad de que eh pueda ingresar un par de días. Eso es lo que nos ha llegado. No estamos eh con la seguridad al cien por ciento de que esa información sea real. Pero los investigadores pues han visto eh y corroborado de que se le está dando bastante pantalla en Ecovisa, se le está dando bastante pantalla en los hackers a Sofía, no hablando del tema, y también se le está dando eh bastante pantalla y habladuría dentro de la casa sobre el tema también, ¿No? Ahora, ¿Qué sucede? Que los investigadores han corroborado y han visto de que Sofía León en la página donde ella sube contenido, ¿No? Para para adultos, pues ella no publica nada hace nueve días. Y como sabemos, el reality se emite una semana después de la grabación, de 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 verse grabado, es decir, estamos atrasados nosotros una semana antes, ellos están adelantados una semana. Y obviamente, pues, al al estar adelantados, si ver y corroborar que son nueve días que ella no publica nada, hay una sensación de ¿Qué pasará aquí? ¿No? Hay gato encerrado. Solamente es una suposición, ¿No? O sea, estamos creyendo nosotros que podría haber la posibilidad porque se ha hablado bastante del tema. A Sofía, por su parte, no le importa, ¿No? Lo que opinen de ella acerca de del contenido que realiza, al fin y a cabo, es su decisión, es su vida, y cada quien hace su vida, pues, eh, se le dé la regalada de hacer algo, cada uno tiene su responsabilidad, ¿No? De hacerlo. Pero, eh, creemos nosotros de que sí se está dando bastante pantalla, están hablando de ella bastante, los hackers, creo, fue un programa de de Ecuador que sacó un reportaje de ella, ¿No? ¿Quién es la novia de o la ex novia de Sebastián? Y está bien, está bien, esperemos, esperemos de que, eh, quizás puede ingresar, le dé algo de picardía dentro de del reality, ¿No? Y también quiero aclarar una cosa. Yo le he dicho prácticamente de que eh Sebastián, pues, eh, no tenga la capacidad de poder ingresar a un reality, ¿No? Pero dado, dado las circunstancias, ¿No? Y también dadas las palabras de Carolina, que prácticamente mantuvo una relación con ella, ¿No? Antes de iniciar el reality, sabiendo que tanto él como ella iban a ingresar seguro, pues, es una posibilidad. Ahora, lo que no se sabe es si esa relación ha sido armada, porque si una pareja está distanciada o están separadas, pues, eh, no tienen comunicación, cuando una pareja se distancia, se separa, y quedan malos términos, obviamente, por todo lo ocurrido, por tema sea de infidelidad o otra cosa, ¿Qué es lo que se realiza? No se sigue en Instagram, pero Sebastián y Sofía sí se sigue en Instagram. Aún mantiene, si bien las fotos han sido borradas, hay fotos que han quedado como esta, por ejemplo, pero, eh, también podemos darle beneficio de la duda, ¿No? Es decir, eh, podría ser que no estén, o podría ser que estén, pero dicen no estar por el reality. No sé si había una determinación dentro de desafío de que entren personas solteras, donde hay, no está soltero, no es una persona comprometida, con su novia Elizabeth, que ha entrado también al reality, pero lo demás, sí, supuestamente. Ahora, si esconden algo, ¿No? Y es responsabilidad y problema de cada uno, no lo tenemos por qué meter ahí. Pero, lo que sí creemos nosotros, ¿No? Como posibilidad, es de que sería buena opción de que entre Sofía, quizás, no la conocen mucho, ¿No? Eh, simplemente se dejan llevar de repente por lo que ella sube, pero queremos saber de ahí qué más se puede hacer, ¿No? Será quizás un nuevo descubrimiento para la farándula ecuatoriana, invitarla a Sofía al set de de Coavisa, o quizás a la casa, para que sea un par dos días, un par de días como invitada, y haga temblar a Sebastián. Son juegos que solamente producción lo sabe. Aquí es matar o ganar, o sea, acá no hay otra cosa. Y también por el tema del rating, eh, desafío a la fama de Coavisa, pues, pueden hacer para cerrar bien el año muchas cosas, como les dije, nueve días, aproximadamente, no ha publicado ya nada en sus redes sociales, su plataforma, según los investigadores nos han comentado, y siete días son los que están adelantados ellos sin grabar, más o menos con cuerda, con su viaje a Ecuador, y de ahí, pues, con este, la entrada posible, ¿No? La entrada posible, por si acaso, a desafío a la fama. Sin duda, hay muchas cosas, ¿No? Que nos han dejado sorprendidos, eh, como los tres personajes que entraron último, Elizabeth Cader, eh, Josué Caballero, que quizás, pues, nos dejó, y Carolina Jaume, nos dejó sorprendidos muchos, ¿No? Con el regreso de Carolina, en la entrada de Elizabeth, ¿No? Muy votada, y bastante, por bastantes personas, y nos pueden sorprender así, o sea, hay muchas formas de que, eh, un reality nos sorprenda, ¿No? Quizás, los mismos que dan spoiler, de repente no saben, pero, si uno se pone a deducir, cabe la posibilidad, aunque muchas personas digan, no, que no va a ingresar nada, ya dijeron que no va a ingresar nadie, cada uno mueve sus fichas, como gusten, ¿No? O sea, hay cosas que de repente ni se dicen, pero las hacen, y esto es porque quieren cerrar un buen año, cabe esa posibilidad, sí, sería fatal para Sebastián, no lo sabemos, porque tendrías ahí a Connie, Carolina, Sebastián, y Sofía, cuatro personas involucradas que te darían un show, pues, tremendo, vamos a ver qué pasa, yo los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, peluches.